Y bueno, con las temperaturas de verano, pues comienzan los planes para vacacionar y uno de los lugares que se ha vuelto muy popular, por supuesto, que es Cuba. Y para hablarnos de esto, está con nosotros el representante de Cuba Ventures, Vito Echavarría. Bienvenido, un gusto que esté con nosotros. Y bueno, ¿podría haber cambios entre Estados Unidos y Cuba, esas relaciones que enfrentarían los turistas estadounidenses? Cuéntanos un poquito. Sí, yo creo que de verdad no hay muchos cambios para los americanos con planes de visitar Cuba, porque hay mucha presión por parte de las compañías de turismo, desde los cruceros hasta las aerolíneas como JetBlue, América, entre otros, porque ha invertido en muchos recursos económicos para expandir el turismo entre los países. Vito, por ejemplo, ¿quién puede viajar de Estados Unidos a Cuba? ¿Qué restricciones hay? En estos momentos. Ok, técnicamente hay 12 categorías para donde los americanos pueden visitar Cuba. La categoría más ancha para nosotros es People to People, es decir, apoyo para el pueblo cubano. Es decir, que los americanos gastan su dinero por visitar Cuba a los cubanos privados. Por ejemplo, las casas privadas y los, ¿cómo se dice?, los restaurantes privados, paladades, es decir, paladades. Que dejen su dinero ahí los turistas, que contribuyen a estas personas para la economía, por supuesto, turística de Cuba. Y bueno, ahora, ¿qué sucede si llegaran a cambiar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba bajo el gobierno de Donald Trump? Si algunas personas ya tienen paquetes turísticos para irse a vacacionar, ¿pierden todo? No, 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 no. Yo creo que los cambios con respecto de Trump estarán limitados a negocios. Es decir, que, por ejemplo, los negocios americanos no pueden hacer negocios con compañías turísticas controladas por el militar cubano, como el CAESA, por ejemplo. Pero los demás tipos de negocios, yo creo que no harán muchos cambios.